que es la familia, ¿no? Al fin y al cabo, que esta gente son como todos unos outsiders y haciendo equipo, por medio de en este caso hacer películas, se encuentran unos a otros, ¿no? Se cuidan unos a otros, ¿no? De alguna manera, yo creo. Porque imagínate el luchador de lucha libre, el Thor Johnson este, el Balogos y como todos tenían vidas un poco a su manera solitarias, algunos rotas y entre ellos todos juntos pues hacen equipo, ¿no? El momento bautizo es el que mejor refleja eso que tú estás diciendo o sea, están en la iglesia esa, siete carajos todos, cada uno más raro que el otro vestidos de blanco a bautizarse por Ed Wood, o sea, y Bill Murray se lo dice, coño, conseguiste que todos tus amigos se bautizaran, o sea, que solo tú podrías conseguir algo así iglesia católica para una película de zombies y de vampiros y cosas así Cine Millonario El Podcast El Podcast El Podcast El Podcast